Tú me dices, musicólogo Welcome to the remix El remix mundial Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Uno Si, si, DJ Eliel en la casa Tirale Y ahora, entra en escena El 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 DJ original DJ Henry Díaz El reggaetón Lo quieres Y lo tienes Y lo tienes DJ Henry Díaz De que fui yo la traicionera Ya que en la cama ya no lo esperas Quiero hablar claro y ser sincera Dile que soy yo la traicionera No, yo no Dile que no quiero hacerle daño Y que me ahogo en el canto Llorando Para aceptar que yo me engaño Y que no ves como un extraño Dile que no quiero hacerle daño Abandonarme fue su fallo Cada cual Alguien para la cima fue su fallo Y que me ahogo en el canto Y que me ahogo en el canto Sabia traicionero Yo fui la traicionera Yo fue la traicionera Yo fui la traicionera La gana está pidiendo que le funde el foco Está ojo, papi, está ojo Ella se la ve si con limón la toco Está ojo, papi, está ojo La gana está buscando que le funde el foco Está ojo, papi, está ojo Ella se la ve si con limón la toco Está ojo, papi, está ojo Dale más shorty, activa tu elcorí Papi, ¿quién tú eres? Daddy, daddy, money, money El flow maquiler rompe bocina Esa sopa de boya, Chima lo cocina Bum, bum, suena el sabor con la arena Lo que es que le suelte la crema de avena Ella está aquí siempre que rompe la buena Sabe que el último lo suena Don't leave you No me lo pita más que aquel caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Leche de saliva y yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Camina y me quema con mi caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Me queda saliva y yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito La gana está buscando que le funde el foco Está ojo, papi, está ojo Ella se la besa y con limón la toco Está ojo, papi, está ojo La gana está pidiendo que le funde el foco Está ojo, papi, está ojo Ella se la besa y con limón la toco Está ojo, papi, está ojo Yo quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozado Y yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozado Y yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besar Y papi, te lo juro Te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pega más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pega Si te animas a ver Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na, na, na Resuelvo el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completa Te suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completa Este party empieza Este party empieza hueá Te suelto el pelo Te suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completa No perdamos tiempo mami Desnúdate, perréame, bailoteame No perdamos tiempo, mami Desnúdate, perréame, bailoteame Acércate a mí, un poquito Te quiero sentir, dame un cantito Acércate, te necesito Quiero contigo, bailar pegadito Bailando, la toque, y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando, la toque, y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Se le marca el pati de victoria Demonía, me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia Quien, quien, el dúo de la historia Eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica Púnica, la abeja atómica Electrónica, eléctrona crónica Bailando, la toque, y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando, la toque, y ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 pam La toco y pam, pam, pam A ti es que mami, morena, a mí te encanta la rumba Tú lo que quieres es una tumba Si a la entrada va de ese mundo Y viene su tumba Toma y el front te tumba Buenas noches con man, llegó su compadre El que le va a darle rayo, déjame el tai Yo solo vine a decirle que con usted ya no hay Cuando lo quieres Acércate a mí Acércate, te necesito Quiero contigo, bailar pegadito Bailando, la toque, y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando, la toque, y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Coge la que va sin yoki La tica pide reggaeton de Cedi Yoki Loli tú Dime que pavo broqui A tu te carabuelo hasta que saca toquia Femme Coge la que va sin yoki La tica pide reggaeton de Cedi Yoki Loli tú Dime que pavo broqui Se ha sopa usando un gejo pa' ponerla loqui Loqui ya En una esquina te tengo brillar Hay que pulirte pa' hacerla brillar Dime que pavo broqui Dime que pavo broqui Mami 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 Te ha sopa usando un gejo pa' ponerlo loqui Mami 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 La chica pide reggaeton de sed y jockey. Looney Toon. Dime que pa' oro aquí. Ajusta el caramelo pa' que saca toquias, baby. Looney Toon, my flow. Who's this? Daddy Yankee, yeah. Contala. Looney Toon. Pronto esperen barrio fino como en Zoom. My flow. Daddy Yankee, yeah. Daddy Yankee. Ajá.